¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estamos? Estamos aquí en un nuevo vídeo de Keydrop Estamos ya activo, estamos ya activo Totalmente recuperados, ni mocos, ni tos, ni nada Estamos al 100%, 2000 pavos Último vídeo nos sacamos un bayoneta fase 2 guapísimo Que le estaba costando a Keydrop sacarlo Pero al final lo conseguimos Y seguimos, seguimos jugando, nivel 100 Ya sabéis que cada 24 horas vengo aquí Y me saco mis 4 horitos O 6 de vez en cuando Ahí lo tenemos, 4 horitos cada 24 horas Locura, tenemos muchos puntos de estos del evento Vamos a canjearlos todos Ya sabéis como funciona, esto es lo típico cada mesecillo así Pues que yo te ponía un evento En el cual vas abriendo cajas y te vas consiguiendo tus puntos Estos puntos los tradeas, los canjeas mejor dicho ¡Pum! ¡Uhú! ¡Uhú! Por la carita, ¿no? Para depositar chicos, aquí arriba derecha Tenéis el código de Neylands Para toda aquel que quiera jugar Ahí está, Neylands, un 10% de bono Podéis parar con las 15 de Counter Strike Todos estos métodos de pago por aquí La Paypal, Paiserscard, Skinsback, criptomonedas, tarjetonas Y ahí estamos Y para los que depositen tenemos 3 enlaces en la descripción Que son 3 sorteitos ¿Qué es esto de freebies? Esto es nuevo, ¿eh? No, no sé lo que es Voy a salir Aquí están los 3 sorteitos Va quedando poquita gente para que se lance Este es de 700 pavos Va subiendo cada vez más el valor Echarle un ojo Y vamos a darle cañita al vídeo, chicos A ver, ¿quién hay por aquí en batalla de cajas? ¿Qué haríamos si la batallita de cajas, eh? ¿Abrir cajas nosotros solos aburridos? Pues probablemente lo haríamos también, sí Entramos este tío, ¿no? Que está aquí con voz chantares Life X Nivel 83 Impone nuestro nivel 101 Vamos allá, chicos Esperemos tener buena suerte Oye, con 2000 Podemos sacarlo 5000 o 0 Ya sabéis cómo funciona esto, ¿no? El día de hoy tengo Zumo de tomate Por la cara, tío Qué tristeza, coño Aujo, nueva 104 Perfecto Nos acaba de dar aquí la vida Y Leonardo DiCaprio aquí Pero bueno, que hay drop Nos va a salir muy bien la batalla, eh Nos ha costado 171 A ver si nos llevamos 250 Mínimo, no me jodas Vamos Dogel, 17 euros Vamos Dogel, 17 euros Temucao Hostia, 42 pavos DiCaprio La Vigel del medio Cuidado, susto Vale, nos llevamos bastante, coño 393 Hostia Hostia, qué bien, ¿no? Lo firmo todos los días de mi vida Vamos a hacer nosotros una Cuatro jugadores A Merdog toca Y no la voy a hacer tímida, eh La voy a hacer bien jugosa Giggles Dos Te voy a meter otro Joker por aquí La caja de los Jokers Cuidado, eh Vamos a buscar otro Payaset por aquí Hacemos la misma temática Que igual nos da algún bonus, ¿no? Vale, metemos dos Payasos más por aquí Bueno, incluso tres Tres buenos Payasos Y creo que no queda más Payasos, eh Bueno, sí, vamos a meter al último Va, toma por culo 410 Pa'lante, chicos Batalla complicada de ganar Pero hay que confiar en el poder de las cajas Vamos, Giggles Vamos, Payasin 74 pavos Que Deagle Nueva 85 Vale Recordad que es en modo Underdog No está del todo mal Otra Giggles A famas doradas Lamentable 366 por Lepage Estamos muy bien, eh Cuidado las Jokers Ya sabéis lo que puede dar Horro Aquí Javara Oni, Tayiz Asimov Se viene Mene Gordo En esta batalla Cuidado, eh 56 euritos De hoy estamos muy bien Para que nos dé algo Tarifa Es muy jodido, eh Hostia, ese dinero Buah Es duplicar, eh Mínimo Vale La del título la han cambiado Ya No me acuerdo que tocaba antes Pero no tocaba esa ni de coña Tarifa, por favor No me jodas Hostia Por favor Vamos Joder Dios Dios Que profi La caja de los payasos Quiero este Quiero este pedazo de Marvel El Fate Para mí, por favor Me la has dado Oh my god 1900 pabeles Recogemos Oh dios Que batalla Enviada Dámelo ya Y quiero verlo dentro del juego Locura Mirad chavales Os imagináis que es Ice and Fire Ice and Fire Es que se le tiene que ver Solo el rojo Y el azul Eso vale mucha pasta Actualizamos el counter Chicos Let's go Mientras actualiza Voy a hacer una así rápido Aquí no perdemos el tiempo Una DiCaprio Y una Elaine Cuidado Ah, hemos ganado mucha pasta Chicos Estoy muy contento Dios mío Así da gusto Coño Últimamente Bien, eh Bien, estamos remontando Coño Estamos tirando para arriba Modo clásico, eh Vale Un poquito Pocho Elaine Caja loca Ah, que mal Vamos a verlo Inventario Por favor Por favor No se ve bien desde aquí Es el peor cuchillo del mundo No, tiene rojo Pero ¿Dónde se lo han dejado? Ya sabía yo que No me iba a dar Un obús Dos mil pavos Esto, chicos Tenemos también por aquí Que este es talón Más bonito, eh Sí, sí, sí Y creo que es más barato Ay, qué pena Mirad este Doppler Muy guapo Se ve así como Morado incluso Este lo saqué el otro día Que es nuevo Mola Irá bajando del precio Lo único Bueno, vamos a volver aquí De nuevo, chicos Vengan, os apunto ahí La cabeza Bueno, es que ya después de esto No sé cómo mejorar el vídeo O sea, qué brutalidad ¿Dónde está la puta caja gratis? Aquí, coño Nivel 90 No más bella, coño Eh, no se puede superar el vídeo No se puede superar Nivel 90 Dame un urillo Por Dios Ahí está Todos los días Farmeando A ver, se podría mejorar Esto nos lo ha dado el juego Antes, gratis Al principio del vídeo No sé si os acordáis Pues haciendo esto Se puede mejorar el vídeo ¡Pum! Hace milenios Que no me haces una de estas ¡Hijo de puta! Tres jugadores La rana Gustavo Ethan Ned 800 euros Creo que el vídeo ha durado poquísimo Pero es que Yo, yo, yo Es que Completé aquí la La misión Chicos Que es ganar dinero En esta vida ¿No? ¿Qué tal la cosa mala? ¿Qué regalo tiene que comer? Vamos a ver Si ganamos esta Que son 800 Con tres personas Podemos incluso ganar Otros 2000 Muy bonitos Voy a seguir jugando Como gane esto Voy a seguir jugando Hay que aprovechar Creo que me huele Esto a estampada final El ADN Me cago en la puta Me cago en la puta 1800 Me cago en Dios Chaval Estafiro 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 Que brutalidad 7000 hoy 7000 euros En cosa de dos batallas Que fumada Que fumada Odio en usos Pero son 2000 Dios Dios Tres Mira que acabo de ver Madre Le entraba a sentirme la pelada Al gordo este Guau 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 Quiero hacer otra Hay que aprovechar Esta vez Molder Dog Hay que aprovechar el bug Hemos hecho Frog Ethan y Nendo Otra igual Venga No hay fondos No te preocupes Madre que zafiro chaval Estoy alucinando Es el mejor video que he hecho De caidro bola He puesto una persona Ay Ay Tengo que hacerla A tocar las M4 Que le tocaron a esta gente Golden Coil Se puede Izan Vale Hostia que mariposa Asomado por atrás Que buenas cagas son estas La de los zombies Net Oh Oh Ya sabía yo que esta era regular 700 en total Vaya mierda Seguramente el de 3000 Era modo borro A mi no me la da ese tío Si hacemos otros uno Modo Underdog Tres jugadores Que es lo que faltó antes Y volvemos a repetir Lo de repetir es Es una gilipollez En verdad Deberíamos aquí 3 o 20% Ah toma por culo chicos Último del video eh Eh Dale like Porque esto ha sido la polla La caja de los payasos Tarifa Pokestacks El payaso Lucas Es Underdog eh Vamos por favor Un Pandora ahí Ah Cody tío La US Pescara 28 Perfecto Hostia 28 euritos Venga eh Venga que estamos bien Venga que estamos bien Está igualadísimo esto eh 2.40 Nos sacan ahí 40 de ventaja Un rubí va esta gente Menuda mierda Bueno Bueno Venga por favor Ned Mil pavos aquí ya eh Hostia que mar del face Me gusta Me gusta mucho Me gusta mucho Hay mucho bote eh La última No me des nada No me des nada Cabrón Cabrón Mira la del medio Gana Que pena Que apurada Coño 2.500 Serán Estampada Terrible Nos vemos en el siguiente Chavales Hemos ganado Una cantidad de pasta Y hemos derrochado Aquí al final Que flipáis Pero había que hacerlo Nos vemos en el siguiente Chicos Adiós Locura de vídeo Coño Let's go